¡Qué guapa! Gracias. Ay, bueno, muchas gracias, chico. Oye, Dani, pues con la sorpresa de que regresas a las telenovelas. ¿Cómo? Sí. Cuéntanos. Vengo llegando a México y qué onda gorda. No sé, pues aquí. Sí, claro, pues aquí estoy. ¿Qué significado para ti el paso por las telenovelas? ¿El qué? ¿Qué significado para ti el paso por las telenovelas? No, pues es una vida para mí. O sea, yo empecé... Ay. Ay, jodido, jodido. Delgadito, no me pongas nervioso, por favor, amor. ¡Suéltelo! Así nos tienes a todos con este regreso, este protagónico. Ya. Oye, Daniela, te ves muy guapa. ¿Cómo has hecho para que los años no cobren factura en tu cuerpo, en tu piel? Te cuidas una. Te ves muy bella. Gracias, gracias. ¿Pero cómo te cuidas? Cuéntanos un poco. Te digo la verdad, pero no soy tanto de cuidarme, ¿eh? Soy muy tragoncilla y... Pero hay momentos en que, entonces, tengo que estar bien. Pero sí vas a tratamientos esteticistas, que si el botoxito... Claro, obvio, obvio. Sí, pero no creas que cada semana soy una aferrada a estar semana tras semana. No, no, yo no soy de las adictas que se inyectan y se inyectan, no, yo no soy adicta. ¿Te da miedo la deformación, de repente, de tanto saturar el cuerpo, quizás, que como en muchos casos ya vamos a usar? La deformación, claro, ¿a quién no le va a dar miedo? Claro. Oye, perdón, ¿te ha pasado algo en esto, así como una mala experiencia de que el botox te haya...? No, 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 no. No, 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 no. Oye, Dani, ¿qué te ves por ahí deforme y dime de dónde? Para ir corriendo ahorita a la clínica. Le voy a mandar al doctor. Dani, justamente cuando vemos a mujeres tan guapas como tú creemos, esta es una mujer que no come ni una papita, una hamburguesa, tú eres una mujer. Sí, yo soy garnachera, me encanta el taco, el sope, el suadero, uff, así como me gusta. Pero es muy fresa. No, es que, vámonos, o sea, el taco de oro, olvídate lo que es para mí. O sea, eres de los que come el nopalito en la esquina y así. El nopalazo no me encanta, la verdad, el nopalazo no, pero y la barbacoa con pancita. Gracias, chavos. Oye, Dani, pero cuéntanos de las telenovelas que han sido más emblemáticas para ti, ¿cuál? Todas. ¿Cadenas de amargura? ¿Caña Verano? No, no, todas, todas han tenido una gran importancia en mi carrera. Este año cumplo 40 años. Y yo decía, no, no es cierto, no puede ser, puede ser. Oye, Dani, pero, pero... Porque dicen que ya no hay estrellas como eran antes, son puras estrellas de primera, digámoslo así. Oye, pues sí, depende de lo que tú quieras formar en tu vida, en tu carrera, si tienes vocación, para qué tienes vocación. Porque una cosa es ser una estrella y otra cosa mantenerse y otra cosa es ser actriz. Oye, Dani, pero ¿qué hay de cierto que vas a trabajar con tu hija? Oye, ya di, no sé, en una novela en TV Azteca, que vas a ser protagonista. La verdad, nos daría muchísimo gusto verte de regreso. A mí también, a mí me gustó llegar a un arreglo y que mi manager llegase a un arreglo. Y el chiqui, chiqui. Pero sí, la verdad es que a muchos nos daría muchísimo gusto volver a ver la pantalla. Me encanta, me encanta, mi amor. Ella quiere ser el papelito chico. El amor. Yo soy el amor. Gracias, Dani. ¿Cómo estás, Dani?